Nosotros en el hospital estamos haciendo una campaña de vacunación para los viajeros, sobre todo, como vos decías, los que van por vía terrestre a Brasil, no por vía aérea, porque en el caso de que pase por provincias argentinas como Corrientes, Misiones, o si van a Paraguay, o Salta a Formosa, Formosa si van a Paraguay o Salta si van a Bolivia, en esos casos es recomendable y en algunos casos, en algunos puntos se pide hasta como obligatorio la vacunación de la fiebre amarilla. Es por eso que nosotros acá en San Carlos estamos vacunando a todos los sancarlinos y la región, a todas aquellas personas que requieran la vacunación. Se está haciendo de lunes a viernes de 7.13 y lo que sí les pedimos encarecidamente y por eso queremos avisar con tiempo, es armar grupos de 10 viajeros para vacunar. Esto tiene que ver con que el frasco donde viene la vacuna es un frasco multidosis, o sea, es un frasco que tiene 10 dosis, entonces lo que pedimos para no tener, y se tiene que descartar en 24 horas en el día, exacto, entonces para no tener que hacer una sola vacuna y descartar 9 dosis, como no tenemos la misma afluencia que Santa Fe, Santa Fe abre y se sabe que se van a vacunar de todo el frasco en la mañana, nosotros le estamos pidiendo a las personas, sobre todo a las agencias de viaje, que vayan a ir por vía terrestre a Brasil, que vengan en grupos de 10 personas, de 10 personas juntos, se anotan bien todos juntos a la mañana y los vacunamos. La recomendación también es, y por eso hacemos esta nota con tiempo, ahora a principio de diciembre, es no esperar hasta último momento para vacunarse, debido a que la vacuna puede presentar algunos efectos secundarios, como por ejemplo fiebres o dolor de cuerpo, y se presentan entre la fecha de vacunación y los primeros 10 días de la vacuna. Entonces, para evitar tener que vacunarse y viajar y por ahí estar con fiebre, con algún dolor de cuerpo, de cabeza, en el lugar de vacaciones que venimos esperando todo el año, es preferible vacunarse ahora. Claro, como un mínimo 15 días antes, pero para estar más tranquilos, quienes viajen en enero o febrero, ya ahora pueden venir al hospital. Sí, sí, para que los que viajen en enero o febrero, vénganse ahora, inclusive la cobertura máxima de la vacuna es a partir de los 15 días, esa es una muy buena observación, porque recién en los 15 días tenemos los anticuerpos bien formados. Claro. Y después tiene una cobertura de 10 años, o sea, guardan el carnet por 10 años, y los próximos 10 años que vayan, si Dios quiere, a veranero Brasil, van a estar cubiertos por la vacuna. Cubiertos. ¿Doctor, es una vacuna gratuita la que se brima aquí en el hospital? Como todos los servicios del hospital Souchon, es absolutamente gratuito, absolutamente gratuito, días hábiles de 7 a 13, grupos de 10 personas. Y les pedimos, por favor, no se anoten 10 y después venga uno solo, porque nos ha pasado otros años anteriores que hemos tenido que descartar 9 dosis, que es un despropósito, porque se han puesto 10 nombres en una lista y de esos 10 nombres han venido a vacunarse 2 solamente, y nos han dejado con un frasco a descartar con 8 dosis. No estamos para esas cosas en el hospital, no tratamos de no desvanecer absolutamente nada, entonces vamos a estar vacunando a las 10 personas que vengan juntos. Muy bien. ¿Doctor, aquí en el hospital va a ser alguna lista de las personas que se quieran notar o quienes tengan que hacerlo, o no deberán obviamente juntar las 10 personas? No, que se vengan directamente las 10 personas, en la primera hora de la mañana, que los vacunamos y listo. Es un trámite absolutamente sencillo, que lo pueden hacer en San Carlos, no les va a llevar más de 10 minutos. Entonces, tratamos de simplificarle las cosas a la gente, si no, en otras épocas había que viajar a Santa Fe, a San Polo, a los hospitales, allá. Digamos, nosotros tratamos de colaborar con la salud de San Carlos, colabore con nosotros en la organización, no les va a tomar más de media hora venir y vacunarse las 10 personas. Claro. Doctor, ¿tiene que vacunarse todo viajero, digo, de todo tipo de edad? ¿Se viaja a una familia por primera vez, digo, desde los chiquitos hasta las personas grandes? A partir de los dos años, está indicada, exactamente. Bien. Reiteramos entonces los horarios del vacunatorio para aquellas personas. Días hábiles, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Que se vengan 10 personas y los vacunamos en el acto.